Márica, bien que la otra vez estuve leyendo un análisis de hipnosis que hicieron y entendí el significado del logo que tiene hipnosis. ¿Se ubican el logo de hipnosis? Sí, sí, sí. El elefante que está patas arriba. Se supone que significa que el elefante está como completamente anonado de los hits que hipnosis maneja. Ese es como el significado detrás. ¿Dónde y cómo leíste eso, güey? ¿Cómo llegaste a esta información? Estoy suscrito a un newsletter y el man hace análisis muy grande de grandes empresas. A mí me enganchó con una que hizo The Hype, de la empresa de BTS. Entonces, ¿cómo manejan todas estas business units que tienen? Tanto en el Weverse y todo ese tipo de cosas. Me pareció muy interesante. Me suscribí hace poquito y de hecho se lo comenté a nuestro invitado, que ya lo vamos a presentar, que hicieron un análisis muy profundo de cómo funciona la hipnosis y hacia dónde está yendo la hipnosis. Y dentro de todo el análisis, en la introducción, estaban hablando sobre el significado del logo de hipnosis. Hay que inventarnos una cosa así, güey, para cuando nos pregunten, oye, ¿por qué el podcast se llama 8000 kilómetros? Salir con algo así bien pasado de verga, güey. Es que de tantos episodios que sacamos, o sea, parece que no soy una mamada, güey. Exacto, exacto. Porque el significado original que tenemos yo creo que es bonito, pero es muy corazón, es muy sentimental. Hay que inventarnos alguna otra pendeja. Sí, güey. Pero muchachos, hoy es el último capítulo que grabamos con invitados. Y es un gran capítulo porque nuestro invitado tiene un conocimiento y experiencia bien holística de la industria musical. Ha tenido experiencia como locutor de radio y host de radio. También trabajó en William Morris como booker, promotor para el departamento latinoamericano, lo que le consiguió la oportunidad de trabajar con artistas como Rosalía, Luis Miguel, Miki Yang, Café Tacúa, Juanes, Caifanes, Don Vesterio, muchos más. También tiene experiencia como Way&R, gestión de sellos, editoriales, con un fuerte enfoque en la música latina. Adicionalmente ha liderado delegaciones en Rio Music Market, en Brasil, el BIME, amigos aquí del podcast, en Latinoamérica y en Bilbao. Y ahora trabaja con artistas como Juliano Sosa, Luis Conríquez, de Cartel Music, Alicia, entre otros, como gerente del Latin Label and Art Services NVIDIA. Queridos, hoy con nosotros nos acompaña un amante del arte y la literatura bogotana, oriundo de las tierras del Ajiaco y los desayunos de tamales con chocolate, Nicolás Moreno. Muchachos, aplausos. ¿Qué tal? Nicolás, ¿cómo estás? Gran introducción, mejor dicho, Jorge. Y muchas gracias por la invitación. Saludos a Luis, a José Antonio y a todos los oyentes que nos acompañan aquí hoy en 8000 kilómetros. Muy agradecido, de verdad, por estar aquí. Tremendo, tremendo. A ti, a ti por el tiempo que te tomas de venir a hablar con nosotros un ratico. Y como para empezar la conversación, Nicolás, nos gustaría preguntar, porque mientras estábamos planeando y discutiendo internamente, nos pareció algo pivotal definir contigo y que nos digas el significado de música independiente o de artista independiente. ¿Qué significa ser independiente en la industria para, en base a eso, redondear las conversaciones? Bueno, empecemos con lo básico. A ver, la industria musical tomó un revuelco muy bravo hacia finales del 2012, 2010, nuestra generación que viene principalmente de esas descargas ilegales como se conocieron anteriormente, que éramos hijos de Napster, de LimeWire. Yo creo que ahí realmente fue el punto clave donde la industria obviamente se reinventó. Iba en declive, principalmente porque los majors, las multinacionales, no tenían cómo reinventarse. Entonces fue gracias a las historias que ya conocemos como Spotify y de lo que era anteriormente, todas estas plataformas ilegales que más o menos rompieron y entraron todas estas plataformas donde ya más gente tiene acceso a la música de una forma gratuita o de una forma con membresía, permitiéndole a artistas independientes, a gente, pues a músicos que están haciendo sus proyectos o en sus propios estudios o en sus habitaciones, a realmente convertirse en sus propios proyectos sin la necesidad de tener un backing o una financiación por parte de un sello multinacional. Entonces el modelo tradicional obviamente se interrumpió, se rompió, se reinventó. Y hoy día lo que yo siempre he dicho y es lo que es como la bandera que yo cargo y es desde el lado nuestro como empresa de una distribuidora que servicia justamente artistas y sellos independientes, es que todas las herramientas están ahí para que ustedes mismos, quienes son independientes, tengan las herramientas para hacer su propia marca y poder dirigirse sin la necesidad de vender su alma, como dicen, vender su música, su producto, su creatividad a una empresa multinacional. Y hoy en día que es tan atractivo, porque digamos, siendo en eso la industria musical, las majors, por así decirlo, compiten por un market share, ¿no? Entonces cualquier canción que se dispara, a veces hay conversaciones también dentro de la industria que cuando esta canción se dispara, no necesariamente a veces las majors van detrás del artista, sino como por el market share que ya sea esos ingresos o esos streams de esa canción específica significan, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y es principalmente porque hay una entrada en el mercado de estas nuevas fuentes de posibilidades de escuchar música. El ejemplo más claro es obviamente TikTok. Uno ve que las multinacionales hoy día están intentando formar sus estrategias de mercado y formar sus artistas alrededor de éxitos o música que justamente pegue dentro de estas plataformas de nuevo acceso. Ahora, yo creo que eso es una estrategia que no es sostenible porque uno realmente en estas plataformas de algoritmos abiertos no tiene una fórmula exacta para que pegue justamente esta música de una forma, o sea, uno no controla cómo se convierte en algo viral. Entonces, digamos, son estrategias en que las multinacionales tal vez no tengan esta estrategia a largo plazo, sino muy a corto plazo. Y muchas veces lo que se ha visto es que de pronto cogen un artista justamente porque tiene un hit, le pagan una cantidad de plata, pero no es sostenible porque entierran su carrera y no pueden reinventarlo en géneros de mercadeo porque están siempre como en incluirlos dentro de esa máquina donde tratan de sacar artistas y hits tras hits y tratar de sacarlo viral y viral. Entonces, sí, en lo personal pienso que son visiones muy a corto plazo. Y también se puede traducir eso un poquito en el cual hoy en día en el mercado vemos artistas que son completamente independientes llegando a competir al tú por tú con artistas mayor de catálogos impresionantes, ¿no? O sea, artistas que llegan a los top charts, que están charteando ahí, que están ganando Grammys, que están ganando premios de reconocimiento, creando una fan base y sin necesidad de haber firmado con algún major label, llámese el que sea, y sino armando ellos mismos, aparte de las herramientas que tú mismo mencionabas, Nicolás, que ya tienen, sino armando sus propios equipos, que a veces son personajes, personas que ya tienen vasta experiencia trabajando en diferentes medios, en diferentes sellos, etcétera, que se van sumando como a proyectos un poquito más personales, más como familiares, que habíamos comentado en este podcast, que hemos visto, ¿no? Y entonces eso también es como otra ramita que los independientes están llegando. Y quería preguntarte un poquito si crees que eventualmente los independientes lleguen a inclusive a sobrepasar a artistas que están firmados con major labels. Sí, a ver, uno lo que ve es que poco a poco esa tajada de las multinacionales se les va quitando por la industria independiente, porque todo esto se trata realmente del punto central, yo creo que se trata es de propiedad, o sea, el producto creativo de los artistas, de los músicos, de los productores, de los compositores, de los escritores, el punto central es propiedad, o sea, muchas veces, o sea, el modelo tradicional lo que hacía era que te firmaban los derechos de tu música o te licenciaban los derechos de tu música a X número de años, a 8 años, a 25, años, pero ya hoy día yo creo que los artistas han visto que pueden tener una fuente sostenible donde pueden sustentar sus vidas con su música siendo propietarios de sus productos creativos. Entonces, para contestar un poco tu pregunta, lo que hemos visto es que poco a poco esta industria no es a una velocidad extrema, sino es muy paulatinamente donde esa tajada del mercado de multinacionales se les va quitando porque los artistas mismos, ellos mismos han descubierto que no necesitan el apoyo de las multinacionales. Ahora, ¿qué pasa? Siempre se trata del músculo financiero que tienen las multinacionales, es sin duda una ventaja muy competitiva que tienen, las tres tienen toda esta maquinaria detrás, es una maquinaria de mercadeo, es una maquinaria de financiación, es una maquinaria de una red internacional, de oficinas en todos los lugares y hay unas cifras que son increíbles. O sea, yo leí el otro día que algo Universal y Sony están generando algo como un millón de dólares por hora en streams, ¿no? Entonces, multiplique eso durante 365 días al año y en todos los géneros, porque no es solo en el mundo latino, sino estamos hablando en el mundo pop, en el mundo anglo, en la música tradicional, mejor dicho, en todo el abanico de géneros musicales, pero yo creo que eventualmente de pronto no llegue a sobrepasar las multinacionales, pero sí va a tener una ventaja muy competitiva donde a través de todo un trabajo didáctico de los artistas independientes van a poder decir, estas nuevas generaciones van a decir, hey, yo formo mi proyecto, yo tengo mi marca y no necesito venderle el alma a uno de estas tres majors. Total, total. Y con esto que mencionas, a mí me queda la hora y de hecho lo discutíamos mucho cuando estábamos preparando este capítulo y era como, hay casos de artistas independientes que tienen una carrera exitosa, que tienen lanzamientos exitosos, que realmente sobresalen, incluso compitiendo con las majors, pero no sé qué tantas sean, pueden ser uno de cien o uno de cincuenta, no son tantos. Entonces, prácticamente y en el lado del mercadeo y en el lado de un lanzamiento, ¿cómo ves que un artista, cuáles son esas prácticas, esas mejores prácticas que los artistas independientes y sus equipos pueden hacer para mantenerse competitivos, estar a la altura de competir? Yo qué sé, como mencionadas, con Universal, Sony, Warner, pero mantenerse independientes y tener un lanzamiento fuerte. A ver, todo se trata de construir comunidad en este nuevo modelo de negocio, en este nuevo modelo de negocio musical. ¿Qué pasa? Que ya el punto de entrada siempre era sello y el sello siempre escogía con cuál distribuidora, escogía con cuál publishing, escogía casi hasta el punto de eventos en vivo. Ellos mismos tenían sus propios bookings. Entonces, la máquina de entrada siempre era a través del sello discográfico y a través del sello discográfico se llegaba al fan, al oyente final. Ahora es el artista directo al fan, pero vendiendo un producto o vendiendo un servicio. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que construir comunidad y hoy día, pues, el modelo de tener las redes sociales y de construir tus redes sociales es la forma de estar en directo con tu comunidad, con tus seguidores. Yo siempre he dicho, pues, de mi experiencia en mercadeo, que la plata no lo es todo. O sea, mucha gente piensa que listo, van, tienen un palo de canción, la van a promocionar de cierta forma y tienen una financiación detrás y le voy a meter 10, 15, 20 mil dólares a este lanzamiento porque eso me garantiza que le voy a pegar. O otros modelos no sostenibles de mercadeo, voy a hacer todo lo posible para llegar a esta playlist en Spotify simplemente porque dentro de un New Music Friday a un New Music Daily la voy a reventar. No, o sea, hay muchas formas en las que un artista o un sello independiente puede promocionar su música sin necesariamente tener que invertirle plata y eso es construir una comunidad, aprovechar de tu red en este negocio. Lo bonito es que muchas veces el camino al éxito es gana, gana para todos. Entonces, te doy un ejemplo. Nosotros como distribuidora que trabajamos como con Split Share, a nosotros nos interesa que a nuestros clientes le vaya bien porque ganamos ambos con su éxito. Si se forma un artista con una red o con una comunidad en la que tienen ciertos enlaces o que tienen ciertas variedades con una comunidad que los respalda, les doy un gran ejemplo de lo que está pasando en Medellín. Hay una crema, hay una nueva crema de artistas que todos se apoyan y eso le da mayor visibilidad no solo al género, sino también lo que está saliendo de esa ciudad, le sube el prestigio a la ciudad, le trae atención, le trae los ojos, no solo de la comunidad internacional, obviamente también de las majors, pero todo tiene que ser un trabajo en equipo. Entonces yo siempre he dicho es más importante las alianzas y la red comunitaria que ellos tienen para salir adelante con su música. Tal vez una de las cosas que también nos llamó la atención, lo conversamos antes preparando este capítulo, fue darnos cuenta en parte de ciertas empresas que ya iban adoptando ciertos modelos o ciertas prácticas para operar sobre el volumen. O sea, muchas distribuidoras, por ejemplo, sobre todo en Sudamérica, comenzaron a abrir divisiones de publishing que antes no tenían. Entonces, a partir de que hablamos de eso, también saltó la pregunta o saltó la duda de saber uno como independiente en qué condiciones o en qué áreas puede pelear en las mismas condiciones cuando un artista está firmado. Porque, para extrapolarlo un ejemplo básico, si yo distribuyo con X empresa de distribución y le asigno a mi publishing administration, ok, buenísimo. Voy a recolectar ese dinero, sí, tal vez un rate mucho más cómodo que el que tiene un artista que una mayor, pero no tengo un departamento de zinc, probablemente, no tengo un departamento de IR que esté constantemente moviendo mi producto, me dejo entender, y muchas otras cosas. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo ves tú hoy en día el campo? ¿En qué campo se pelea, digamos, de uno a uno y en qué campos todavía el independiente está como struggling, ¿no? De más relación. Esa es una muy buena pregunta, José. A ver, tienes razón, yo creo que lo que dices es muy cierto. El área del publishing tal vez sea el que menos fortaleza tiene en contra de las publishing companies que tienen las majors ahora. Dicho lo anterior, como dije, es ¿con qué equipo quieres trabajar? Nuestra distribuidora, por ejemplo, tiene una alianza con una compañía que hace Sync Rights in Management. Entonces, nosotros nos llegan muchos briefs de parte de los supervisores musicales que siempre están buscando toda clase de música. Yo diría que sí, a ver, es importante que las publishers o también las distribuidoras que funcionen como publishers que de alguna forma estén reconectando sobre tu música es importante. Yo creo que ese trabajo se tiene que centralizar. O sea, una cosa es tener tu música en una sola distribuidora o repartida con diferentes distribuidoras, pero lo importante es que el publishing siempre quede en un lugar y que ese lugar pues devenga justamente toda esa rama del mundo musical. Lo que yo sí he visto que ha sido muy exitoso es que sus propios músicos o que sus propios sellos abran su propio publishing, ¿cierto? Y no tengan que contar con una publisher externa que le haga su recolección. Lo otro difícil también es que hemos visto que las sociedades de autores y compositores tampoco tienen una estructura muy eficiente a la hora de recolectar. Hemos visto casos aquí en Colombia, por ejemplo, donde la sociedad de autores y compositores no tiene la mejor estructura y ha sido muy difícil para artistas tanto tradicionales como comerciales mantener un buen flujo, por ejemplo, en ese lado de los P.O. del Performing Rights. Pero yo diría, sí, definitivamente, José Antonio, que ese es un campo muy peleado, muy difícil que falta desarrollarse. Pero he visto casos donde sellos independientes forman su propio publishing y han logrado dar la pelea y pues tener una muy buena recolección en ese aspecto. Claro. Lo otro que tal vez me llamaba la atención y que lo hablábamos también era que tal vez la ventaja no es económica en parte, sino la ventaja es estratégica, ¿no? Igual que, por ejemplo, ahora vemos que el metaverse se mueve súper rápido y que tal vez las legislaciones, organizaciones como SEC, por ejemplo, los Estados Unidos todavía no se ponen al día, ¿no? En cómo funciona esto. Mucho de lo que vemos nosotros, digamos, en el podcast con mucho de lo que nos pasa es que vemos que los artistas, digamos, se ponen más al día con los movimientos culturales que los labels. Los labels tocan mucho tiempo para ponerse al día. Entonces, ¿qué otras, digamos, qué otras ventajas en esa rama, tal vez no en tangibles pero en intangibles si vemos de parte de los independientes que se pueden explotar pero de las cuales tal vez no se hablan? Sí. A ver, yo creo que la parte de merchandising, por ejemplo, es súper importante. yo creo que ahí hay una fuente de ingresos muy fuerte y es lo que te digo. O sea, yo muchas veces he hablado en anteriores paneles y en anteriores oportunidades donde he podido dictar seminarios que este mundo de la música es de generar universos, de crear universos. O sea, las marcas crean un universo, narran una historia. Entonces, todo lo que es la imagen y lo que es, por ejemplo, el merchandising se ha convertido en una herramienta muy fuerte de los sellos y de las marcas para ayudar a crear ese universo y ese universo se interlaza con otros universos y ahí a la hora de encontrar sinergias de pronto de un artista con otro, de un sello con un artista, de otro sello con otro sello, es que se crea una gran galaxia de universos paralelos y universos en conjuntos donde hay también ese intercambio cultural. Pero yo veo mucha fuerza ahí como independientes como otra fuente de ingreso es el tema de merchandising, la música en vivo, obviamente tratar de encontrar escenarios distintos donde poder presentarse y no un modelo tradicional. Diría que como esos dos, yo creo que esos dos están liderando la banda. Espero eso haya contestado un poco tu pregunta. Sí, sí, buenísimo. Y una de las cosas que hablando en este momento como independiente, de hecho, creo que lo hablamos en un momento cuando nos reunimos Nicolás, es que ya el equipo que está formando los independientes se vuelve muy modular. Sí, y como bien lo estaba diciendo José, en un momento ya muchas también distries están tomando un papel mucho más relevante por los diferentes hats que se están poniendo, por los diferentes roles que están haciendo. Son una alianza muy importante para los artistas, para los artistas independientes. Entonces, te queríamos preguntar sobre eso, digamos, Viria con qué se diferencia ante los competidores y cómo ofrece a los artistas independientes esta fortaleza para prevalecer ante aquellos que están firmados. A ver, las distribuidoras es un campo muy interesante porque o puede ser muy básico o puede ser un poquito más intangible como lo mencionas o un poquito más sofisticado dependiendo de quién vas a escoger. uno, los contratos. O sea, cada distribuidora te ofrece un cierto tipo de contrato. También es como encontrar el balance de qué tanto quieres ofrecer. Si tú quieres quedarte con el 100% de tus ganancias, hay distribuidoras donde simplemente te coloca la música y te llevas el 100% y tú te encargas de tu mismo mercadeo, te encargas de tu propio pitch para llegar a las tiendas digitales y tú tienes esos contactos. Entonces, hay todo un campo que el artista o el sello puede escoger qué tipo de negocio quiere. Yo también lo veo como diferentes palancas. Entonces, una palanca es quiero más recolección o quiero más atención o quiero o sea, uno más o menos busca cuál es el value proposition, el valor agregado que te ofrece cada uno. Ahora, el tema de los contratos me parece súper importante. Hay contratos que te van a querer amarrar a dos, tres años, hay otros contratos que son mucho más flexibles, por ejemplo, en el caso nuestro que nosotros ofrecemos contratos que son non-exclusive, es decir, los masters siempre son del artista, la música simplemente pidimos que se quede en la plataforma durante ciertos números de meses, ya después, si el artista o el sello está contento con el servicio, extendemos a otros tres meses o un plazo más largo dependiendo de la comodidad que sienta el artista. Entonces, contratos, uno. Dos, ¿qué tipo de servicios estás buscando? Entonces, si tú necesitas un equipo de mercadeo detrás, búscate una distribuidora que tenga un buen servicio de mercadeo. ¿Quieres una distribuidora más boutique o quieres una más internacional? ¿Cómo es el dicho que uno prefiere ser cola ratón? No sé, tú me puedes ayudar con eso. ¿Cómo es el dicho? Cabeza de león o cola de león. Cabeza de ratón o cola de león. ¿Cierto? Y pues obviamente hay distribuidoras que son más boutique. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros solo tenemos oficinas en los Estados Unidos, pero tenemos un alcance global, mientras que hay otras distribuidoras que tienen un alcance mucho más global porque tienen oficinas en ciertas regiones, pero de pronto el sistema es un poco más burocrático, además empleados y realmente tal vez lo que están buscando es tajada de mercado. Nosotros preferimos saber con quién trabajamos. Yo conozco muy bien a mis clientes, yo conozco muy bien sus narrativas, sus historias, de dónde vienen, a dónde quieren llegar y eso pues a mí me ayuda en fortalecer lo que realmente es el fundamento de esta industria y es construir relaciones, construir contactos y saber uno realmente con quién trabaja. Entonces, contratos, servicios y un tercer elemento del que se habla muy poco en las distribuidoras y es tal vez un tema que es muy importante y es la tecnología. Al final del día este es un proceso tecnológico, cada distribuidora tiene su propia tecnología, nosotros tenemos otra tecnología que es de nuestra propiedad y se lleva desarrollando durante siete años y siempre se le ha reinvertido a esa tecnología para mejorarla y ¿por qué? Porque una optimización de una buena recolección te permite, aunque sean centavitos en ciertos ecosistemas de este mundo digital, ayudar pues a sustentar y a mejorar tu recolección sobre tus contenidos. El mayor ejemplo es ver en estas tiendas digitales, por ejemplo, el caso de YouTube que es el que mejor paga en regalías porque te paga sobre tres ramas, te paga el publishing, te paga el master y te paga sobre el video si es de tu propiedad. Muchas veces la recolección en este campo no es el más eficiente con ciertas distribuidoras. Envidia, por cierto caso, nosotros siempre la razón por qué se llama Vidia es porque tradicionalmente anteriormente se construyó solo para distribución de video, éramos una de las primeras distribuidoras que eran capaces de construir un canal de vivo para muchos artistas, entonces nuestra tecnología es muy buena en la recolección de lo que es el YouTube Content ID, la huella digital de la música y el contenido en este ecosistema. Entonces hemos visto que muchos artistas o sellos que han transferido su catálogo a nuestra plataforma han visto un repunte en la recolección de YouTube por la fortaleza de nuestra tecnología. Entonces diría que esas son las tres ramas más importantes, servicios, contratos y tecnología. Y ahorita que estabas tú platicando justamente esta perspectiva de los artistas teniendo todo un catálogo de opciones de distribución en los cuales cierta distribuidora se especializa o trabaja ciertos aspectos para su carrera, también hay como distribuidoras que aceptan a cualquier artista por así decirlo. Cualquier artista simplemente crea su cuenta, distribuye y chao, distribución masiva por así decirlo. Pero también hay distribuidoras que inclusive tienen departamentos de AIR, departamentos y que están buscando artistas y que no cualquier artista puede llegar a trabajar con ellos su distribución o otros ciertos paquetes o otros ciertos trabajos aparte de distribuir las canciones. Entonces diría a ti preguntarte con esta experiencia obviamente también con Vidia, o sea, como qué hace de un artista lo suficientemente atractivo para que una distribuidora pueda acercarse y decir oye, ¿sabes qué? Nosotros tenemos esto y nos interesa colaborar y potenciar tu proyecto, hacer equipo. Ese es un buen punto que me faltó mencionar, Luis. A ver, el departamento de AIR obviamente es muy importante. Por ejemplo, las distribuidoras que ya son de pertenencia, que ya son de propiedad de las majors funcionan muy bien porque juntan esos dos departamentos de AIR y permiten encontrar proyectos más grandes otra vez porque tiene el músculo financiero. Te puedo hablar de nuestro caso en particular, Vidia es una empresa muy chica, somos algo de un boutique, entonces el proceso de ingresar a nuestra plataforma requiere de un estudio, entonces vemos por ejemplo el artista de dónde viene, para dónde va, cómo es su modelo de trabajo, cómo es su estructura, si tiene un equipo de management, si tiene un catálogo que ya está generando, también tenemos acceso a capital y eso ayuda también a impulsar los proyectos musicales o los sellos discográficos y yo, o sea, la razón por la cual uso ese label o ese tag de boutique y no es por ser excluyente, simplemente somos un equipo chico que ofrecemos un servicio que prefieren algunos artistas o sellos, está dentro de ese abanico de opciones para cada selección de herramientas y en nuestro caso pues, como te digo, a mí me gusta mucho, a mí me llega todo lo que es el tráfico del género latino y nosotros trabajamos todos los géneros dentro del latín, o sea, trabajo desde música urbana hasta regional mexicano hasta música tropical hasta música latina cristiana entonces, pues a mí también me permite muchísimo tener todo este abanico y de este mundo de contactos y de relaciones donde a mí me gusta mucho tener con quién hablar, saber con quién estoy hablando, quién es el equipo, quién es el dueño del sello, cuál es el artista, a mí me llaman, a mí me escriben, hacemos llamadas de Zoom y es parte de construir esas relaciones y eso es más o menos como un ethos, es una de las misiones de nuestra compañía, nuestro CEO que es alguien muy capaz que conoce mucho este mundo tanto del lado tecnológico como del lado de la industria musical, siempre ha dicho y lo dio en una entrevista recientemente con Rolling Stone y es las distribuidoras muchas veces están en un afán de firmar para conseguir esa tajada de mercado, ingresan con los sellos, ingresan con la plataforma pero el servicio al cliente es muy deficiente, no es tan eficiente y en eso nosotros hemos querido construir un servicio al cliente muy importante porque siempre hay cambios en la metadata, en la fecha de lanzamiento, en la portada del arte, o sea, en cosas muy básicas donde si el servicio al cliente es deficiente, o sea, genera una incomodidad con el servicio que presta la distribuidora. Y no de acuerdo con lo que estabas diciendo de formar comunidad, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es lo que digamos lo que se esperaría con la parte del servicio al cliente que sea una colaboración constante y que los resultados y que las acciones en el proceso de llegar a hacer esos resultados o de resolver problemas sea de preocupación por urgencia porque si mi cliente padece, si mi artista padece, yo padezco, ¿no es cierto? Y una de las cosas muy importantes que estabas diciendo y me gustaría que nos hagamos una inmersión en eso es has tenido la oportunidad de manejar y manejar diferentes tipos de música latinoamericana y creo que vale la pena resaltar la importancia del regional mexicano que ha tenido durante los últimos dos años tanto de su crecimiento como de su impacto cultural no solo en Latinoamérica sino también en otros mercados en el mercado anglo y ha ido y ha ido y ha ido creciendo pero me gustaría hacer un poquito de recopilación y preguntar de cómo de dónde cómo y por qué o sea empieza este suceso del regional mexicano a convertirse tan grande o sea cuál fue ese detonante o sea o qué era lo que le estaba faltando a la industria que todo lo suplementó el regional mexicano a ver el primer punto que es muy interesante es que esta música que el regional mexicano ya no es regional o sea se le conocía como música regional mexicana porque era música norteña era música banda era música mariachi entonces era como la generalización de ese de ese mundo de la música mexicana entonces yo hoy día yo hoy día intento decir que no es regional mexicano sino es música mexicana ese es un punto estuve tuve la fortuna de estar en el festival de South by Southwest en Austin este año justamente presentando un panel sobre la globalización de la música mexicana yo soy fascinado con con no solo México como país sino Luis podrá saber el impacto de lo que es México en Latinoamérica y globalmente si tú vas por ejemplo a Japón y le preguntas a un japonés Latinoamérica que que imagen te despierta te despierta pues obviamente el del sombrero mexicano el de los tacos este no México es una marca que es muy exportable y así se ha colocado globalmente en el mundo como la representación no solo de México sino también de Latinoamérica el otro punto es que México es un país con una cantidad de habitantes es casi doble doble o triple el tamaño creo que no tengo la cifra exactamente creo que son como 100 millones de habitantes 130 millones 130 millones o sea mira eso es casi tres veces más grande que la población por ejemplo de Colombia y la música mexicana siempre ha sido como muy fuerte en toda la región o sea lo conocemos en casos como como que como Luis Miguel como José Gabriel como los viejos boleros de la música mexicana José 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 siempre se han escuchado en toda Latinoamérica y hoy día con esta música contemporánea mexicana con estos artistas que están haciendo corridos que son parte de la música por ejemplo folclórica vemos casos como Carla Morrison no vemos casos como no sé Karin León que hoy día son músicos tradicionales mexicanos pero que están haciendo un crossover por ejemplo a otras regiones del mundo vemos por ejemplo banda MS que es una banda muy tradicional mexicana haciendo colaboraciones de hip hop con Snoop Dogg Karin León haciendo colaboraciones con artistas como Zetangana que es de España o artistas de country en Estados Unidos vemos artistas como Carla Morrison que ya no son precisamente músicas mexicanas sino también ya son músicos latinoamericanos y el último punto es obviamente la fuerza que tiene Spotify en esta región muchas veces la ciudad de México se ha convertido y es la ciudad donde más oyentes de Spotify y más escuchas de Spotify tienen el mundo entonces México se ha convertido realmente en esa plataforma en ese springboard en ese punto de estrategia para los músicos no solo latinoamericanos sino también globales de intentar entrar romper ese mercado para permearse y entrar al resto de la región latinoamericana es fascinante o sea yo realmente a mí me encanta México no solo país no solo por su gente sino por su identidad y obviamente su música a mí a mí fíjate ahorita que estás mencionando esto como México se ha convertido prácticamente en un catalizador de música y es o sea y cómo se vive la música o sea he estado fuera de México por unos años ya por así decirlo y ahorita que estoy como tres meses acá me he dado como a la tarea un poquito de ver si ha cambiado algo la forma de consumo musical aquí en México con mis amigos mi familia voy a conciertos y todo eso y o sea y en el sentido he detectado como algunas diferencias por ejemplo en el público y la manera en la cual viven y descubren y consumen música fui a varios conciertos estando en España y estando acá y la forma en la cual y lo hablábamos también nosotros antes de la entrevista y todo esto en la cual el público mexicano se desvive por la canción por la música por el concierto o sea a mí o sea güey fui a ver a Tangana acá y yo no podía escuchar a Tangana porque estaba escuchando a los otros 80 mil cabrones cantando la canción o sea algo que en Madrid en España pues había gente hablando atrás de mí entre ellos y parecía más bar que concierto en ocasiones festivales masivos igual o sea la gente va a ver el concierto va a consumir música y sales del aeropuerto de la Ciudad de México y escuchas música sales del metro y música estás comiendo tacos en la calle y hay música en el P0 que es un autobús aquí en México música el taxi tiene música entonces todo el tiempo un chingo un chingo de música pero después me topo con una pared en el sentido de que también hay una pelea una dualidad de géneros en fans o sea en el sentido de que los que escuchan rock independiente dicen no quiero escuchar banda la banda es un asco o los metaleros un chingo de metaleros que como no es que la banda es para nascos la banda es para esto y aún así a pesar de que están como nosotros mismos nos ponemos esas paredes el regional mexicano es el género que ha salido a relucir a nivel internacional entonces a mí se me hace como súper interesante como la idiosincrasia en la cual influye el México de que la manera en que consumimos música es como muy única en mi punto de vista pero al mismo tiempo como que estamos chocando todos y nos hacemos una masa de caos y se resume un poco a lo que decía en una práctica que estuve presente con se me fue el nombre Mexican Institute of Sound Karin si Mexican Institute of Sound Camilo Camilo Lara Camilo Lara Camilo Lara Camilo Lara y él decía que México al final de cuentas es como el reflejo de lo mainstream a nivel global que si una vez ya la pegas en México porque hay mercado para todo sabes que esto va a pegar en donde sea llámale el país que sea total totalmente de acuerdo ahora Camilo Camilo lo conozco y es un gran embajador no solo de la música mexicana sino justamente lo que dices como intelectual y él refleja también justamente eso el oyente tradicional o el oyente nuevo el joven mexicano es muy sofisticado conoce muy bien su música y lo que dices también es muy cierto ahora hay todos estos mini ecosistemas dentro de México de oyentes que son muy dedicados a los ciertos géneros que escuchan y eso lo que es realmente es un reflejo de la música en general en México uno encuentra oyente para todo para todo y no importa el lenguaje no es fascinante realmente soy muy enamorado de tu país y bueno y nada lo que dijo Camilo es muy cierto o sea México es un catalizador para el resto del mundo aunque no hayamos pasado el rondo del mundial pero esa es otra conversación por malas otra conversación no entremos en eso porque porque tocamos nervios muy sensibles escucha hablando ahora también de digamos de consumidor hace poco salió el Engaging with Music de IFPI y salía en el puesto 5 solamente digamos separándolo de 1% de Alemania salía México en cuanto a la cantidad de la población activa que escucha a través de medios digitales que estaba consumiendo a través de medios pagos a través de suscripciones entonces viendo también revisando un poco cifras previas de de SPI y cuál era la cuota digamos de ingresos que venían de cada una de las ramas ¿no? sorprende bastante lo acelerado que crece México con respecto al resto de América Latina entonces esta esta pregunta tal vez un poco tanto para Luis como para ti ¿no? ¿qué está pasando en México que tal vez la gente desde afuera que todavía no entiendo no conoce a fondo el negocio mexicano ¿no? ¿qué está pasando en México que hace que el consumidor esté transicionando tan rápidamente al pago? Mira en mi opinión personal es un pago de suscripción a una a una tienda digital de streaming ya se volvió parte de la canasta básica ¿cierto? como uno paga la suscripción o paga los servicios de electricidad o de gas en su casa o de agua o de recolección de basuras se volvió parte de la recolección se volvió parte de la canasta familiar ¿no? como decimos aquí en Colombia entonces pues como te digo o sea eso viene también de la tradición del consumidor musical en México de su sofisticación obviamente también México sigue siendo un país en desarrollo como muchos en Latinoamérica obviamente está mucho más avanzado tiene una economía mucho más grande lo que genera per cápita pues el el mexicano de pie común es mucho más que pues el estándar de vida en otros países de Latinoamérica yo creo salvo a Chile México tiene una economía súper fuerte entonces pues el mexicano tal vez de común tiene un poquito más de plata en su bolsillo se puede permitir la posibilidad de pagar una suscripción en una tienda digital y adicional a eso lo que hemos visto lo que está pasando también en Latinoamérica es que entre más acceso a la tecnología tenga la población pues hay más hay más usuarios que tienen un servicio móvil que tal vez ya no esté en 3G sino en 5G y eso permite obviamente una mayor banda para el uso de tiendas digitales hay un caso también muy interesante en México hay una tienda digital que esto me acaba de acordar que se llama Trevel y el primer mercado de Trevel en Latinoamérica es en México de hecho volviendo al fútbol el Memo Choa es uno de los embajadores de esta marca de esta tienda digital y el diferenciador de esta tienda digital que es muy interesante es que primero no es un servicio pago segundo te permite descargar canciones y usarlas offline y todos a través de un modelo de publicidad y eso es un diferenciador enorme a todas las otras tiendas digitales y México es el primer mercado y está creciendo muy rápidamente en ese país y también sumando a eso yo creo que el mexicano siempre ha estado acostumbrado a priorizar entretenimiento sobre incluso luz en casa o sea la verdad me imagino que eso igual pasa un poquito en toda América Latina que tú entras a una casa y ves una pantalla pues cara pero el piso no es de losetas sigue siendo cemento sigue siendo tierra y yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la preparatoria bachillerato nos daban una beca 500 pesos al mes muy poquito pero esos 500 pesos al mes habíamos gente que no nos lo gastábamos en beca para ir a un concierto al mes por lo menos y después hoy en día por ejemplo ayer se presentó la Diyanki aquí en México el fin de semana fue el Flowfest con Don Omad y J Balvin y el antepasado estuvo el Corona Capital o sea repletos de conciertos y un boleto para Diyanki estaba en 3.500 pesos güey o sea eso en México es a mi punto de vista es muy pinche caro cuando antes costaba en 1.500 pesos pero había gente güey que o sea dijo no yo ahorré 6 meses para ir a pagar ese concierto de Diyanki o yo ahorré todo el año para ir a pagar ese concierto de que va a suceder en el Azteca de Bad Bunny con 3, 4 fechas no sé cuántas tienen entonces como que el mexicano como dice justo Nicolás ya tiene en la mente el hecho de que va a gastar un chingo de varo en ir a un concierto entonces eso es un gasto enorme y que se traduce al modelo en el cual el pago de una mensualidad de streaming pues al final de cuentas lo paga toda la familia inclusive hay casos en donde una familia usa una misma cuenta y Spotify no se da cuenta sí bueno eso también es una idiosincrasia del latinoamericano que prioriza el ocio sobre cualquier otra necesidad es parte de nuestra cultura que es viva que es celebratoria y bueno Luis lo dice muy bien el latinoamericano de pie común o sea no solo en entretenimiento sino también en deportes en el mundo de apuestas en streaming en streaming también de Netflix Amazon entonces sí ese es un muy buen punto no había también pensado en eso completamente de acuerdo y es que además uno también ve o sea a veces como dice o sea antes de tienen el que televisor a tener como el piso de los igual el que equipo de sonido o que el carro tenga el que equipo de sonido antes de que cualquier otro tipo de prioridad en la en la casa que alcance para la gasolina cae segundo plano ya después que tenga un solidaridad lo importante es que suene bien pero y hay algo que también me pareció fascinante y y lo conversamos y es porque en este momento colaborar con con artistas de de música mexicana está siendo tan atractivo pero miremoslo más allá de de lo obvio listo lo comercial obviamente porque si saco en este momento una banda con MS o sea el pic de streams que voy a llegar a tener va a ser inevitable pero llegamos a la conclusión y y quiero que que nos des tu opinión al respecto que la audiencia mexicana es súper agradecida es súper pasional Luis nos está explicando y por favor Luis ahorita para no utilizar tus palabras complementas es es bien agradecida y y cuando tú demuestras que estás interesado en su cultura que que quieres ver y ver más tienes esa curiosidad entonces más allá de ese incentivo comercial está el hecho de ganarse esos corazones que van mucho más allá y que vuelve un proyecto mucho más sostenible a largo plazo porque eso te va a dar la oportunidad en algún momento y como en cualquier otra estrategia de Turing poder tener una audiencia para Turing en algún momento pero va mucho más allá de un sentido comercial como decía Chabela Vargas un mexicano nace donde se le da su chingada gana y aparte la diáspora mexicana o sea pensemos que 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 la influencia que tiene la diáspora y la comunidad que sea que está inmigrante en los Estados Unidos casi que también es su propia población mexicana en dicho país es un mercado enorme el mexicano es increíblemente orgulloso no es increíblemente orgulloso lleva lleva su marca a todo el mundo pero a tu punto Jorge que también dices es muy importante mira en Colombia por ejemplo lo hablo desde desde un punto de vista personal y siendo ciudadano pues siendo ciudadano este país tradicionalmente el colombiano para que pegue en Colombia tiene que pegar primero en el exterior ¿no? nadie es profeta en su tierra ese es como el dicho que siempre se ha dicho acá pero poco a poco lo que hemos visto por ejemplo aquí en Colombia es que se construye una comunidad de Medellín el mismo colombiano consume ese ese producto este fin de semana por ejemplo aquí en Bogotá hay tres fechas de arena que vende un artista de Medellín los vendió completamente habla también de que el colombiano está orgulloso también de su música y está consumiendo mucho su música lo quieren mucho pero en México por ejemplo el mexicano escucha su propia música y es muy orgulloso de su propia música y además tiene unas plazas enormes Monterrey Guadalajara la ciudad de México o sea hay estas plazas donde también permiten a que estos artistas propios de su país se exploten ¿no? entonces definitivamente eso o sea eso habla mucho de ese orgullo mexicano y también en el sentido de que también se exige bastante porque estamos acostumbrados a recibir mucho porque los artistas cuidan mucho el mercado y un ejemplo que me viene a la mente es Grupo Firme que justo es Banda México ahorita no sé creo que es la top 1 en México y estos güeyes estaban dando una entrevista y decían no es que yo o sea yo toco en el MGM en Las Vegas yo toco en cualquier lugar y rento el estadio por 5 horas porque mínimo yo voy a cantar 5 horas para mi gente y me ha pasado dice el vocalista Edwin Cass que se acaba el tiempo y tengo aquí al güey del foro diciendo ya 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 chao 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 ya acabó el concierto páralo y él dice no 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 cuánto es la multa la que sea yo te la pago y dame 3 horas más y el mexicano está acostumbrado a eso porque la forma en la cual los grupos de banda los grupos de regional se han construido es así o sea tú para empezar a sonar en los niveles comerciales de banda tuviste que haber recorrido unos 10 años tocando en plazas de mariachi tocando en bares en fiestas privadas de el ingeniero entre comillas o sea ni literal matarte por esa música tocando 80 canciones cada fiesta 3 fechas a la semana para llegar a esas instancias entonces como que estamos muy acostumbrados a que el artista nos dé eso y si no pues te abuchamos porque también somos careros en ese sentido ese es un súper buen punto no nos podríamos quedar acá horas hablando sobre sobre la música mexicana además va perdón Grupo Firme es una marca fuertísima o sea son de las pocas que van a a Los Ángeles y venden el Crypto Arena cuatro o cinco fechas y además es muy fácil ese es un modelo de negocio que ellos se han apropiado y que han roto mucho como ese ese modelo tradicional en la música y es que todos lo hacen interiormente o sea ellos no tienen ni sello discográfico multinacional ni tienen una agencia de booking todo es una máquina que ellos mismos han construido y eso es una logística enorme es una logística enorme ir a hacer la contratación de un estadio en un país extranjero hacer todo el montaje del backstage del backline de vender boletería y eso todo lo hacen ellos mismos es algo que realmente rompe con todo el esquema tradicional de la música y bueno hace poco Firme no sé si Luis vio también llenaron la plaza Zócalo en Ciudad de México y eso también rompieron rompieron el récord doscientas mil personas en la plaza Zócalo y en esa plaza se ha presentado Paul McCartney se ha presentado Roger Waters se ha presentado bandazas históricas ya y llegó grupo Firme doscientas mil personas güey chinga tu madre no sin publicidad y el que ha ido a la plaza Zócalo eso no es una placita si no o sea es un tremendo tremendo Nicolás en verdad esto ha sido un placer y nos duele tanto en verdad llegar al último capítulo de esta temporada pero es totalmente orgullo que haya sido contigo en verdad te agradecimos un montón no sé si tengas algún tipo de mensaje final o donde la gente te pudiera contactar a ti y lo que está sucediendo en Vídea sí pues mira definitivamente yo lo que diría es que primero que todo bueno ante todo honrado muchas gracias por por tenerme como este último invitado del dos mil veintidós ojalá se pueda volver a repetir que era un producto muy chévere es muy chévere poder hablar de música durante horas nos podemos quedar aquí durante horas mi mensaje final cuál sería a ver para todos aquellos que son independientes manténganse independientes yo soy un partidario de que de no quiero decir anti-majors pero bueno anti-majors quédense con su música quédense con su producto manténganse independientes el producto es de ustedes el sello la marca es de ustedes quédense con esa propiedad intelectual entonces quédense independientes ese sería mi último mensaje y bueno para más acceso en vidia síganme por ejemplo mi cuenta personal en instagram es arroba nicomoreno si quieren contactarme si quieren buscarme en nuestra página web es vidia.com vidia ve ve chiquita y d y a y bueno complacido realmente gracias luis gracias jose antonio gracias jorge ha sido un placer y bueno sigan haciendo lo que hacen cero cero muchachos así cerramos la temporada la segunda temporada vayan y reícen los suaves que estamos haciendo cada mes la próxima semana viene el último suave de el suave número 3 de nuevos artistas y nueva música gran aplauso para nicolás muchachos cerramos la temporada un gusto a todos nos vemos el 23 por mariachi para despedir chao 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 faltó el tequilita y bueno jose antonio también el pisco aquí esta multinacional de latinoamérica esa vaina esa vaina vamos besos y abrazos para todos chao chao gracias hey si ya llegas hasta acá muchas gracias por escucharnos no te olvides de seguirnos en spotify apple music pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia si te gustó el capítulo si te gusta el podcast no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos colegas es la mejor manera y la manera más orgánica de que sigamos creciendo esta comunidad también nos puedes encontrar en instagram facebook youtube como 8000 kilómetros podcast y cualquier comentario duda sugerencia para mejorar el podcast es más que bienvenida nos vemos en el siguiente episodio que nos vemos en el siguiente episodio que nos vemos en el siguiente episodio